Hola Matenal 2, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo los echo de menos, pero hoy volví para que podamos ver más algunas cositas en español. ¿Qué les parece? Hoy vamos a ver los números. Muy bien. Vamos a ver los números, vamos a cantar dos canciones y voy a leer un cuento. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les guste. Vamos a empezar. Tenemos aquí, mira, que les traje un libro para hablar de dos números. ¿Qué tenemos aquí? Un conejo. Vamos a ver. ¿Qué número aparece aquí? El número uno. El número uno. ¿Y qué tenemos? Número uno. Un búho. Un búho. Y después, el número dos. Mira, número dos. Aquí el número dos. Y aquí, ¿qué tenemos? Dos venados. Dos venados. Uno, dos. Y aquí, tenemos el número tres. El número tres. Mira, aquí. El número tres. ¿Y qué tenemos aquí? Tres ardillas. Una, dos, tres ardillas. Y acá. El número cuatro. El número cuatro. Mira. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos? Cuatro zorros. Cuatro zorros. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá, ¿qué tenemos? El número cinco. Número cinco. Aquí. Número cinco. ¿Y qué tenemos? Los conejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco conejos. Cinco conejos. Muy bien. Tenemos después el número cinco. ¿Qué número viene? El número... ¿Cuál es? El número seis. El número seis. El número seis. ¿Y después del seis? ¿Qué tenemos? El número siete. El número siete. ¿Y este? ¿Cuál es? El número ocho. El número ocho. Muy bien. Y después tenemos el número nueve. El número nueve. Y por último, el número diez. Número diez. Muy bien. ¿Qué les parece si cantamos la canción de la gallina churileca? Vamos a cantarla. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina inlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Ponen huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina churileca es un caso singular. La gallina churileca está loca de verdad. La gallina churileca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina churileca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina churileca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, pobrecita, déjala que ponga diez. Muy bien. Ahora les voy a cantar otra canción que sé que les gusta muchísimo, solo para que recuerden un poquito de nuestra clase. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la vaca Lola? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. Y hace muu. ¿Y cómo hace la vaca? Muu. Mu, 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 mu. Muy bien. Después canten con tus padres esas canciones, ¿eh? Vamos ahora a leer un cuento. Voy a leer el cuento de la puesta del sol en sabana. Mira qué lindo. Aquí tenemos un elefante. Bueno, la puesta del sol en sabana es una escena muy linda y muy tranquila. Mira, mi cuello es muy largo, lo que me hace muy alta. Mira qué tenemos aquí. La jirapa. Mira el cuello. Este cuello de ella es muy alto. El cuello es muy alto. ¿Tú consigues estirar el cuello así como el mío? ¿Consiguen, chicos? Vamos a ver. Estiran el cuello. Así. Muy bien. Yo tengo un poquito de sueño. Mira, el león. Sí, el león. Yo tengo un poquito de sueño. No quiero ser rocedo, pero si empiezo a bostezar, yo voy a rugir para ti. ¿Y tú? ¿Puedes bostezar como yo? ¿Cómo bostez el león? Muy bien. Mira, hola. Yo soy la cebra. Mira la cebra. Mis listras son negras, son blancas y negras. Blancas y negras. ¿Tú consigues contar? ¿Puedes contar mis listras? Vamos a contar la lista de la cebra. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abajo. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis. Muy bien, sí. Sí, tú estás correcto. Son dieciséis. Y por último, tenemos un cocodrilo. Hola, yo soy un cocodrilo. Yo vivo cerca del pántano. Mira el cocodrilo. ¿Tú consigues estallar las mandíbulas así como yo? Mira, hazlo con los dientes. Muy bien. ¿Cómo hace el cocodrilo? Así. Muy bien. Hemos terminado. Así como decimos, colorín colorado. Este cuento se ha grabado. Espero que estén bien y que les haya gustado. Besito. Adiós. Adiós.